Marzo 6. Mantener una perspectiva eterna, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmo 94. Lectura adicional recomendada. Lucas 12, 16 al 21. Sabemos que quienes han completado el círculo de la vida deben abandonar este mundo, pero la conciencia de esta fragilidad no causa una honda impresión en nuestros corazones, porque no elevamos nuestra mirada por encima del mundo. Moisés nos despierta mostrándonos la perspectiva eterna de Dios, sin la cual no percibimos la velocidad con que se desvanece nuestra vida. Imaginar que viviremos una larga vida es como un sueño profundo, en el que todos nosotros estamos unidos. Tan solamente la meditación en la vida celestial puede disipar esta necia fantasía por respecto a la duración de nuestra estancia en este mundo. Moisés presenta la idea de Dios como juez, a quienes no son conscientes de la eternidad. Oh Señor, pues de ti, si tan solo las personas te presionaran acerca de esa eternidad desde la que contemplas la precaria órbita que sigue este mundo, no le darían tanta importancia a la vida presente. El motivo de que los incrédulos se integran a placeres es que concentran sus corazones excesivamente en el mundo y no paladean los placeres de una eternidad celestial. Ahí es donde vemos la aplicación de esta enseñanza. ¿Por qué sentimos una angustia tal por respecto a nuestra vida que nada nos satisface? ¿Por qué nos perjudicamos constantemente al imaginar neciamente que seguiremos en este mundo para siempre? Moisés no solo compara mil años con un día, sino que también lo hace con el ayer, que ya ha desaparecido, porque todo aquello que permanece aún ante nuestra mirada cautiva nuestras mentes. Sin embargo, el recuerdo del pasado nos afecta menos. Elevemos, pues, nuestras mentes por medio de la fe hasta el trono celestial de Dios, desde que declara que esta vida terrenal no es nada comparada con lo que está por venir. Meditación. Puesta trabajo mantener una perspectiva eterna. Sin embargo, ¿acaso no es nuestra incapacidad de hacer tal cosa el motivo de que caigamos en la milenaridad con tanta frecuencia? El ayer pasó. Debemos ver en perspectiva los próximos mil años. Marzo 6. Ya que tu posición ante Dios no está basada en tu justicia, sino en la de Cristo, en los momentos de fracaso puedes correr hacia Él en vez de huir de Él. Eso es lo que somos. Todos somos unos fracasados. Acéptalo. Es bueno para ti hacerlo. No hay un día en nuestras vidas en que no demos evidencias empíricas de que somos unos fracasados. Tal vez lo demostramos con una palabra áspera, un mal sentimiento o un deseo impío. Tal vez lo demostramos en un momento de envidia o avaricia. Tal vez en un momento de orgullo, cuando queremos ser el centro de atención, robándole la gloria a Dios. Quizá en un acto de gotonería o un deseo de orgullo. Tal vez en un instante en el que nuestro corazón fue frío y antipático contra los pobres o los que sufren. Tal vez en los celos de la belleza o el poder de otra persona. Quizá se reveló cuando rendimos nuestros corazones una vez más ante algún ídolo terrenal. Quizá se demostró al tomar lo que no es nuestro o al no dar lo que debimos haber dado. De una u otra forma, todos lo hacemos todos los días. Quedamos cortos ante el estándar de la justicia de Dios. Todos fracasamos en ser lo que fuimos destinados y llamados a ser. Ahora, cuando seas confrontado con tu fracaso y, si somos humildes y honestos, todos lo haremos en algún punto. Solo tienes tres opciones. Puedes negar la evidencia y convencerte de que estás bien cuando realmente no lo estás. Puedes consolarte con argumentos justificables de por qué haces lo que haces para callar tu conciencia. O, al enfrentar tu fracaso, puedes sumergirte en culpabilidad y vergüenza, atormentándote por lo sucedido o tratando de esconder tus fracasos ante Dios y ante los demás. Y, sin embargo, hay otra opción. Al ser quebrantado y entristecido por tus fracasos, puedes correr a Dios, afianzándote de su gracia. Puedes correr hacia la luz de su santa presencia sin ningún temor, con la confianza de que, aunque Él es justo y tú no, no te desechará jamás. Puedes hacer esto debido a que tu posición ante Él nunca ha dependido de tu justicia, sino de la perfecta obediencia de tu Salvador, debido a que estás en Él. Eres justificado ante Dios y, por tanto, aceptado en su santa presencia, por siempre y siempre y siempre. Sí, Dios te ha llamado a vivir una vida santa, pero tu forma de vivir nunca ha sido y nunca será el fundamento de tu posición delante de Dios. Puedes postrarte a sus pies y confesar tus pecados. Sabiendo que recibirás gracias en vez de castigo, ya que el justo Jesús pagó tu penalidad para que tú no la llevaras más. Efesios 3.12 Nos recuerda que en Cristo tenemos libertad y confianza para acercarnos a Dios mediante la fe. Entonces, al fracasar una vez más hoy, ¿a dónde irás? Para profundizar y ser alentado, Hebreos 4.14.16 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.